Música Quiero que siguen lo que siguen Música 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 A la gente que está arriba Vamos a empezar Vamos a rebajarse Gracias Música 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 Ahora quiero que te ayuden a tocar el ato en sus manos. Arriba las manos de todos ustedes, te ayuden a tocar el ato. Arriba las manos de todos ustedes, te ayudan a tocar el ato. Arriba las manos de todos ustedes, te ayudan a tocar el ato.